¿Cómo afectará Dubái a los jugadores en la Euroliga? ¿Quieren más partidos? ¿Cambio en el calendario? ¿Es viable una pensión para los exjugadores de Euroliga? Hoy en el canal se pasa para hablar de baloncesto y del sindicato de jugadores su director general, Boki Nachbar. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Básquet, Hablemos de Euroliga y hoy con una gran entrevista. Tenéis que quedaros, es una gran charla que además he podido compartir como siempre con Rafa Muntión, con un jugador que fue muy importante en la NBA, también jugó en España, tanto en Barcelona como en Sevilla y que ahora mismo ocupa los despachos en la Elpa, que es el sindicato de jugadores. Bostian Nachbar, Boki Nachbar para la gran mayoría, a los que nos gusta mucho el básquet, se pasa para comentar muchos temas de actualidad, os lo he dicho en el inicio. Dubái, la situación actual, el crecimiento, cómo económicamente ha cambiado el escenario para los jugadores que compiten en la Euroliga y hablamos mucho de futuro. Y además, aprovechando esta oportunidad, os comento que el próximo 10 de mayo en Mataró será el tercer congreso de la Elpa pensado y orientado en jugadores, para hablar de preparación física, de salud, de bienestar, por supuesto mucho de baloncesto y en definitiva, que Mataró se convierta por unas horas o por un día en el epicentro del baloncesto europeo. Os dejo más información en la descripción y vamos ya con la charla. Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Básquet y hoy con una gran entrevista. Ya sabéis que nos gusta conocer el baloncesto y en este caso la Euroliga desde diferentes ámbitos. Hablamos con jugadores, entrenadores, se pasan por aquí presidentes. También está nuestro periodista también de cabecera, Rafa Muntión. Rafa, ¿qué tal estamos? Muy buenas. Muy bien, Sergio. Encantado. Queremos hoy conocer otra parte súper importante y que creo que esto es una de las grandes mejoras en los últimos 5, 6, 7 años del baloncesto europeo y es que los jugadores tienen voz y los jugadores pueden empezar a hablar, se pueden organizar, pueden opinar y pueden decidir sobre su futuro que es cierto que en el contexto europeo esto no se había visto tanto. Tenemos con nosotros a un jugador que a mí además que cuando era jugador me flipaba mucho que era Boki Nacho y que está aquí con nosotros el director general de la Elpa, que es el sindicato de jugadores. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Siempre muy ocupado, sobre todo en este periodo de play-off de Euroliga, que hay muchas cosas que están pasando, partidos sobre todo, pero muy bien, muy bien en general. Que sepas que vienes a una entrevista en la que yo ya en cuanto sabía que te iba a entrevistar es que me flipaba tanto verte jugar que ya has ganado de primeras. Sí, pero hace un tiempo, ¿no? Desde cuando, hace un par de años ahora, o de Euroliga, mi última temporada fue 14-15, creo. Tú jugaste el formato de top 16, no llegaste a jugar en la Liga. Sí, nunca he jugado en este formato. Por un lado, me alegro porque es un formato muy difícil, ¿no? Y he tenido suerte de evitarlo, pero por otro lado, también es un formato que te da mucho porque compites cada semana, al menos una, si no dos veces, contra top jugadores de Europa. Y eso te da algo. Es muy importante como un profesional top de tener esta oportunidad de jugar siempre contra los mejores. Y eso es bueno que da este nuevo sistema que tenemos en Euroliga. Para que la gente te ubique, ¿dónde estás viviendo ahora? Entiendo que viajas mucho, pero ¿dónde vives en España? Estoy en Barcelona, los últimos cuatro años vivimos aquí con mi familia. Pero sí, es verdad que viajo mucho. Y una de las razones por qué soy en Barcelona, aparte de que Barcelona tiene su, o Euroliga tiene su sede aquí, y que tengo un equipo de Eurocube y un equipo de Euroliga aquí al lado, es también porque Barcelona tiene buenas conexiones por toda Europa. Es que viajo un montón y es importante llegar a todas las ciudades de Euroliga muy rápido y muy fácil y no perder tiempo de viajar mucho. Sí, sí. Rafa. No, yo he vivido los dos formatos, Boki. A mí, particularmente, este me gusta mucho, el de 18, todos contra todos, vas a pasar a todos los equipos. El de antes, pues, hombre, los equipos grandes pasaban y esto, pero eso del formato de los varios grupos y tal, ¿no? Pero, bueno, eso te lleva a varias cosas de las que hablaremos. Me gusta, además, hablar con alguien del sindicato, ahora que hemos pasado el 1 de mayo, porque los jugadores, Boki, pues, también tenéis, yo hablo contigo como si fuese jugador, pues, vuestros problemas. Quiere decir que hay mucha gente que dice, no, joder, como ganan una pasta, estos no tienen problemas. Bueno, tenéis vuestros problemas, vuestras inquietudes y vuestras cosas que solucionar y que queréis también, ¿no? Sí, sí, sí. Hay siempre, yo siempre digo que hay dos partes de esos problemas, ¿no? Uno son problemas del equipo y otras, o el general de jugadores, y otras son individuales. Y depende del día. A veces tenemos problemas o cosas que son más de equipo, más, hablando de general, de toda la liga. Pero, por otro lado, también hay muchos problemas individuales con jugadores, sobre todo cosas fuera de la pista, ¿no? Y con eso ayudamos muchísimo. Y por eso digo que sí, que es verdad que ahora tengo mucho menos tiempo que cuando jugó. Porque cuando jugabas, te vas al entreno, entrenas y después sales y disfrutas tu día, no descansas y te preparas para el día siguiente. Ahora es diferente. Trabajar en una oficina y viajar es diferente, pero me alegro mucho. Estoy muy contento, tengo mucha suerte de tener este tipo de trabajo, porque al final del día ayudamos a jugadores y eso es más importante. Claro, porque tú has tenido además la visión, jugaste en Europa muy joven, te vas a NBA, con lo cual has vivido también, yo creo que el sindicato más potente, diría en el mundo del deporte probablemente, no sé si tú estás conmigo en esto. Y luego viviste otra época en Europa en la que había mucha exigencia, jugaste en Grandes Clubs, estuviste en Rusia, en el Barça, ¿no? Y acabaste luego en Sevilla. Pero no había esa sensación de que los jugadores tuvieran fuerza. ¿Tú tienes la sensación de que esto en cinco, como yo decía, que en cinco o seis años la cosa ha cambiado, que por lo menos pueden opinar? Sí, sí, no, es verdad, exactamente como has dicho tú. A mí me ha pasado esto, cuando jugó en NBA he visto el poder que tiene el sindicato de jugadores. Me recuerdo, un ejemplo muy divertido fue cuando el NBA quería cambiar el balón, de balón normal, decimos, a sintético. Y después, en pretemporada, después creo uno o dos entrenos, cuando yo jugué en New Jersey, el Jason Kidd ha dicho, mira, eso cambiamos desde hoy hasta mañana. Y ha llamado la liga, la NBPA, la sindicato, y en un día han cambiado el balón para la liga entera. Ahí he visto, yo he dicho, wow, es que eso es el poder de jugadores, ¿no? Y cuando yo volví a Europa, jugué en Rusia, en Turquía, y ahí sobre todo he visto que falta, ¿no? Que falta que jugadores se organizan, que tienen más poder, no solo para luchar, solo para nada, ¿no? Pero cambiar las cosas que son importantes para jugadores. Y cuando he acabado mi carrera, he empezado a trabajar en esta manera. El primer año he viajado solo, he visitado a todos los equipos en Euroliga, viajando solo, desde vestuario a vestuario, hablando con jugadores. Y he visto que sí, que jugadores quieren esto, pero nadie sabía cómo organizarse y por eso hemos gastado casi un año prepararse. Y al final hemos conseguido que se ha organizado este sindicato y que ahora estamos ya en la temporada número 6. Hemos conseguido nuestro primer convenio colectivo, ahora estamos negociando el segundo. Y sí, cosas van bien, pero todavía hay muchas cosas que necesitamos cambiar y mejorar para jugadores. Pero es normal, pues eso. ¿Cuál es el principal problema que detectas ahora cuando hablas con los jugadores? Has dicho, oye, vamos a ayudar a los jugadores de cuando tú, por ejemplo, jugabas en el Barcelona, ya jugando en Euroliga y jugando un montón de partidos. Pues claro, ahora hay que poner en antecedente a la gente un jugador de Euroliga, por centrar en una competición que conocemos más, de un equipo potente y no potente. Ella juega los 34 de allí, más los 34 de allí, ya son 68. 80 partidos. O sea, se van 80, entre 80 y 100 partidos. Entonces, hay un problema que tú detectas o que vosotros detectáis, joder, tenemos que echar una mano aquí porque hace 10 años esto no existía. Y ahora el jugador sí necesita esta ayuda en esto. Mira, yo, hay problemas que son, depende del club. Por ejemplo, cuando hemos empezado con la Elpa en 2018-19, todavía hemos tenido clubs que tardan con pagamentos, ¿no? Sí, con salarios, con pagas salarios. Otros han tenido muchos problemas de parte médica del club. Eso, más o menos, ahora hemos arreglado. Pero sí que todavía hay este problema del número de partidos que es un problema de todos, ¿no? Y también depende mucho, cuando hablamos de este número de partidos muy alto, depende mucho de dónde viene el equipo. Porque, por ejemplo, aquí en España, un equipo que juega martes y jueves y después, fin de semana, tiene otro partido muy duro. Porque Liga ACB es la mejor liga en Europa, es una cosa. Por otro lado, tienes otros equipos que, fin de semana, normalmente no tienen un partido tan difícil. Por eso no es lo mismo para todos los equipos. Pero al final, una cosa muy curiosa es que siempre nosotros, cuando tenemos reuniones en el vestuario con jugadores, la pregunta es la opinión de jugadores sobre el número de partidos. Y, de verdad, a jugadores les gusta jugar partidos de la Liga, muchísimo. Y no quieren bajar el número. Para jugadores es más cómo mejoramos los viajes, cómo mejoramos qué temporada no está tan larga. ¿Sabes? Esas cosas son casi más importantes que bajar el número de partidos, porque también jugadores son conscientes que esos números de partidos que tenemos ahora, también eso ha ayudado que han subido los contractos. Entonces, es más de cosas que podemos arreglar fuera del número de partidos. Eso es, creo, que casi más importante que el número de partidos. Yo pienso que la Liga no va a cambiar y nosotros no queremos que se cambie el sistema que tenemos ahora. Yo pienso que el sistema de 18 equipos, cada equipo que juega contra cada equipo, es muy bueno. Bueno, antes hemos tenido el problema que, por ejemplo, un equipo de Real Madrid o Barça no ha jugado contra olimpiacos dos, tres, cuatro años seguidos, casi. Claro. Y el sexto ha perdido, porque no hemos visto grandes rivales jugando uno contra otro. Ahora eso no pasa más y eso es lo bueno. Pero sí que todavía hay también, mirando más en el futuro, también hay cosas que queremos conseguir, como conseguir el pensión para jugadores que no lo tienen, para que puedan seguir cobrando después. Eso te iba a preguntar, ¿tú crees que eso es posible? O sea, ¿que se puede dar a medio plazo? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. No es una cosa muy fácil, porque estamos hablando de clubs que son en varios países, también fuera de Unión Europea, pero sí que es posible. Y estamos trabajando mucho por eso, pero también, por otro lado, necesitamos el apoyo de los clubs y de la liga, que necesitan entender que jugadores, que tú no puedes solo sacar el máximo de un jugador entre 25 y 30 años y después olvidarlo para el resto de su vida. No, el jugador tiene su vida después y los clubs necesitan estar más conscientes que jugadores no son solo jugadores, que son también personas que tienen vida fuera del baloncesto. Y si esa liga, la Seor Liga quiere profesionalizarse más, yo pienso que eso es un paso natural, es ofrecer el paseo de pensión para jugadores que juegan dos, tres, cuatro temporadas o más dentro de la liga. Yo te iba a preguntar, porque tú lo has vivido desde el principio del sindicato, ¿cómo fueron esas reuniones cuando ya te empiezas a dirigir a los clubes? Porque claro, con los jugadores entiendo que todos querrían un progreso, pero hay que cambiar el estatus que estaba fijado, en el que el club tenía el poder más grande, cualquiera, de cualquier país, da igual. ¿Cómo lo recibieron los equipos cuando empiezan a llegar exigencias, o por lo menos decir, oye, nos queremos reunir, queremos charlar sobre este tema? ¿Fue fácil? No, no fue fácil. Yo pienso que también la Euroliga no nos ha tenido fácil. La Euroliga ha entendido que se necesita continuar a crecer, que necesita el voz de jugadores. Eso era época de Jordi Bartomeu y este management de antes, ha entendido que la liga necesita evolucionarse, y por eso necesita más voz de los jugadores. Pero claro, no es siempre fácil, porque depende del tema, algunos jugadores o algunos clubes entienden las cosas que queremos cambiar, pero por otro lado, hay siempre una mayoría de los clubes que son contra, y que tienen sus deseos, tienen su vista a las cosas, y por eso no es siempre fácil. Sobre todo en últimos años, con todos esos cambios que ha tenido la Euroliga, era muy fácil cambiar, era muy difícil cambiar las cosas. Pero creo ahora que estamos negociando el segundo convenio colectivo, que los clubes ya entienden que Elpa está aquí, Elpa no va a desaparecer. No se va a ir. Y necesitan colaborar con nosotros, como nosotros necesitamos colaborar con los clubes. Y mejor, yo pienso que el objetivo de todos es encontrar una manera de colaborar. Bien, siempre vamos a tener problemas, pero todo eso lo hacemos para que todos queremos que la liga sigue creciendo, porque al final todos van a ganar, y jugadores, los clubes, aficionados, todos. Oye, Poké, no queremos que nos cuentes las interioridades y esto. Si quieres, sí, ¿no? Pero es que no hace falta. ¿Cuál es el presidente? O como que dices, joder, porque ya lo tenían antes el poder, ¿no? Supongo que algunos, joder, el del Panathinaikos no será fácil, y el del Maccabi tampoco. Ya. O todos son iguales. Bueno, sobre todo, mira, las cosas que hemos visto en estos seis años es casi increíble. Nosotros hemos empezado a trabajar como un sindicato en 2018, temporada 2018-19. Desde inicio hasta ahora hemos visto el COVID, que era un impacto muy fuerte al deporte, la guerra en Ucrania. Este año, la situación en Israel. Y si tú, con todo esto, pones por encima también los problemas políticos que he visto en la Euroliga, pues es obvio que no era fácil ni para nosotros ni para ningún club. Pero yo pienso que dentro de la Euroliga hay clubes, hay personas que entienden que necesitan seguir trabajando juntos con el Elpa para que la Liga crece y, por otro lado, sí, siempre hay alguna persona que lo pone difícil a todos. Yo pienso que falta un poquito de sinergia, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí, sí, conexión. Sí, sí, trabajo en equipo. Entre los clubes, eso seguro. Pero de verdad depende del tema. Porque, por otro lado, me sorprende que unos clubes que pensamos que no van a ser de acuerdo con cualquier tema, se ponen de acuerdo. Por otro lado, hay también los clubes que piensan, oh, son muy profesionales, que entienden todo y nos llega información que no son de acuerdo con una idea que tenemos nosotros. Entonces, siempre depende. Y la Euroliga es esta que es entre nosotros y entre los clubes y que gestiona esas cosas. Nosotros estamos normalmente negociando con la gente de Euroliga y con tres o cuatro clubes que ponen como una comisión de los clubes que son ahí también por la mesa. Entonces, nos estamos siempre negociando con 18 clubes. Siempre hay un grupo más pequeño. Y cuando llegamos a un acuerdo, después ellos van y explican cosas a los clubes, a los otros clubes. Para que la gente se haga una idea, el presidente Sengheli ahora mismo, vicepresidente está Kyle Hines, Adam Hanga, Alec Peters y Kalinic, si no me equivoco. Pero, por ejemplo, gente que venga como Kendrick Nunn o Jabari Parker, ¿se unen rápido a esta idea por haber venido de donde vienen para querer formar parte del grupo? Me refiero, estas influencias son positivas también porque ellos han vivido o viven en el sindicato NBA de una manera diferente. ¿Esto es bueno para la Liga? ¿Los que vienen se adaptan? ¿O es más de gente que se queda más tiempo en Euroliga? Es casi más fácil con americanos que han jugado en Liga NBA o europeos. Porque ya han visto cómo funcionan las cosas. Entonces, cuando tenemos primera reunión con Panathinaikos o con alguien y decimos, mira, nosotros somos ELPA, o queremos ser igual como está el NBPA en NBA, dicen, ah, ya vale, ya entienden qué hacemos o qué es nuestro objetivo, cómo funcionan las cosas. Entonces, es casi más fácil. En principio, era más difícil convencer a jugadores europeos porque no han tenido esa costumbre. No estaban acostumbrados a tener un sindicato fuerte que representa a los jugadores. Con americanos casi es más fácil porque ahí hay cultura, hay historia de sindicato dentro del deporte y muy fuerte. Yo tengo una curiosidad, para que la gente entienda, porque en España entendemos a nivel laboral el sindicato cuando hay un problema. Vamos a poner un ejemplo hipotético. ¿Un club no paga o tiene retrasos en el pago? ¿Cómo interviene la ELPA en este proceso? ¿Qué es lo que hace? Porque en lo que es lo laboral más o menos lo tenemos claro. Pero para vosotros, ¿cómo es? No, todo es dentro de la Euroliga. Entonces, cuando hay una situación que el club no paga, cuando el club tarda más de 15 días, entonces 16 días, un jugador puede informar a la ELPA que no está pagado. Y en este momento, el ELPA se pone en contacto con la Euroliga, le da toda la información y Euroliga después, un par de semanas, que se pone en contacto con el club, intercambia toda la información y confirma que algo no estaba pagado, un salario o dos. Sí, lo que sea. Lo que sea, pone una restricción que este club no puede fichar o registrar a ningún jugador o entrenador hasta que este jugador no está pagado al 100%. Entonces, esto es un sistema que de verdad casi, digo casi, porque el año pasado creo que hemos tenido solo uno o dos casos pequeños, digo, pero casi hemos limpiado la liga. Cuando hemos empezado en el 2018, hemos tenido un montón, pero un montón. Ahora casi no pasa más. Y eso es lo bueno, porque ningún club quiere estar en la situación donde no puede registrar a ningún jugador, porque nunca se sabe. Y tener este bloqueo, ¿no? Esto bloqueado es terrible para un jugador, un club. Entonces, ese sistema funciona, digo, bastante bien. Estamos muy contentos y estamos intentando bajar también o reducir los días que tardan ese sistema para que confirma que un salario no estaba pagado. Pero ya ahora funciona muy bien, de verdad. Y Boki, si a un jugador, por ejemplo, y Rolf, ahora te dejo que preguntes, si le apartan, por ejemplo, es decir, no cuento contigo, no te dejo entrenar o te tengo como un poco fuera, este tipo de situaciones también las tratáis, entiendo. Y es diferente a lo que hemos hablado ahora de lo económico. Pero el club en Euroliga no puede hacer eso. Ya no podría, ¿no? No, no, no. Porque con medio colectivo y con todas las reglas que tenemos ahora, eso no pasa más. Entonces, Euroliga sí que con medio colectivo y con todas las reglas y derechos que han dado a jugadores, se ha separado muchísimo de las otras ligas en Europa. La gente, aficionados, no entienden esto y no deberían, no es su cosa. Pero en realidad, los jugadores saben que hay una gran diferencia entre los clubes de Euroliga y otras ligas por eso, porque son mucho más protegidos de esas cosas. Y también todos los contactos son garantizados. Entonces, ningún club puede decir, mira, has jugado mal dos, tres partidos, no sé, una multa. Que esto lo has vivido tú, eh, Boki. Esto no sé si la multa, pero tú la has vivido. Ahora multa no se permite más, por ejemplo. Para mal partido, mal entreno en Euroliga, el club no puede dar una multa al jugador. Entonces, sí, sí, se han cambiado cosas muchísimo y esas son las cosas que estamos intentando aún mejorar. Es que este es un tema importante, ¿no? Bueno, yo he conocido cosas en clubes muy potentes económicamente que si las cuentas te dicen, va, esto es mentira, ¿no? Pero igual porque se enfadaba el club o la presidencia. Estoy hablando de Fenerbahce, por poner un ejemplo, eh. Vanatina y Cos, ya que ha salido antes, ¿no? Joder. Me encabrono así con perdón y estáis un mes sin cobrar. O sea, a ver, todo el mundo sabía que iba a cobrar, pero y decía, ¿qué pasa? O lo de aquello famoso de, hemos perdido, viajáis en autobús. No, no, no se permite más. No, no, eso no se permite más y, sí, nosotros hemos tenido, si no me equivoco, unos cuarenta y pico casos de salarios que estaban pagados, digo, en seis años, ¿eh? Sí, sí. Y hemos solucionado todos, todos entre treinta días o así. Entonces, jugador en Euroliga no hace falta, necesita ir más al BAT, que era un... Un fondo, ¿no? Un sistema, sí, en Suecia, donde el jugador paga, hay que esperar, no sé, seis meses para la decisión. Después el BAT se pone en contacto con el club. Es un sistema muy largo que en pasado ha ayudado a muchísimos jugadores. Era un sistema muy bueno. Pero, como he dicho antes, Euroliga ahora soluciona todo dentro de su liga. No hace falta ir a un juzgado o buscar solución fuera de la Euroliga. Y a ti, Boki, cuando te dicen Dubái, claro, ¿eso es otro problema para ti? ¿O no? ¿Cómo lo vivís...? El problema puede ser una oportunidad, depende de cómo lo miras. Creo que el mundo se ha cambiado y que todos los otros deportes también están buscando opciones en esta parte del mundo. O sea, NBA ha jugado partidos ahí, mucho fútbol, hay golf, hay Fórmula 1, hay UFC, todos están por ahí, ¿no? Yo pienso que es una buena oportunidad, pero no sé si el mundo o se balancea este europeo es listo para esto, ¿no? Yo creo que todavía no se ha hecho la decisión final. Se habla mucho, pero no se ha hecho la decisión final. En todos modos, el club de Dubái va a jugar uno o dos años en Eurocoup primero, para que todos podamos ver que este club tiene todo lo que necesita para entrar a la Euroliga. A los jugadores les interesa, claro, es una oportunidad interesante. Pero a mí personalmente, yo sobre todo quería ver primero que los clubes en Europa y sobre todo las grandes ciudades tienen prioridad como París, como London, como Valencia, como Bologna. Son ciudades míticas cuando hablamos de baloncesto. Belgrado, que era vuelto también. Belgrado, que deberían estar, es mi opinión, que deberían estar confirmados primero antes que se pone también en Dubái dentro del país. Pero bien, es un proceso. Yo creo que no vamos a ver en Dubái seguro la temporada que viene seguro y probablemente en dos, tres años sí que va a ser algo que vamos a hablar más potente. Ahora, en este momento, nada es confirmado. Es que cuando se habla de, por ejemplo, países, no, es que aquí no hay cultura de baloncesto. Inglaterra, por poner un ejemplo, Reino Unido, ¿no? No sé si viste tú la época del London Towers, creo que... No, nunca jugó ahí, pero sí que baloncesto ha crecido muchísimo en... Claro, no, pero quiero decirte que sí, sí hay cultura de baloncesto. Claro, lo que nadie va a apostar es por una Euroliga, por poner un ejemplo, con 16 equipos donde tú jugabas un grupo con 5 y jugabas 5 partidos y te ibas a la calle. Ahora, si te dan 34 ya, pues entonces sí hay gente. Quiero decir, Londres sí tiene capacidad. Se ha jugado un partido de NBA, joder. Sí, sí, tienes razón porque antes era este problema. ¿Cómo conectas el club con la ciudad si tú juegas solo 5 partidos en un año? Claro, correcto. Es difícil. Nadie apuesta por eso. Nadie apuesta. Ahora, con este sistema sí que se puede hacer. Y París ya ha ganado el Eurocoup. Supongo que van a entrar a la Euroliga. Hasta ahora no se ha hecho esa decisión. Y Londres es el siguiente grande ciudad, grande mercado que lo quiere. Creo que todavía necesitan hacer unos pasos, pero sería chulo tener un equipo en Londres, creo yo. Este es bueno para el sexto europeo y es bueno para la Euroliga que puede añadir un otro mercado grande y puede seguir creciendo. Dubái, por otro lado, yo he viajado a Dubái hace ahora un mes, un mes y medio, cuando se jugaba el torneo ANGT de joven ahí. Fue mi primera vez. Sí, el Dubái es, yo digo, es un Disneyland para adultos. Es una cosa increíble, pero sí que tiene un pabellón muy chulo, el Coca-Cola Arino, pero el club todavía necesita crecer un poquito. Necesita la gente que permite el club que se pone al bueno, no sé cómo explicar, pero que hace buenos pases uno por otro, que no salta pasos. Sí, que va a crecer un proceso de crecimiento. Un proceso de crecimiento. Por eso pienso que es buena idea jugar primero en Eurocoup, uno año o dos años, y después supongo que el club va a ser listo para entrar en la Euroliga. También hay que saber que añadir un proyecto como Dubái en Euroliga también te abre otro mercado, te da otras oportunidades y permite que clubs puedan seguir creciendo también la parte financiera. Aquí es un tema que, este canal está muy centrado en Euroliga, hablamos mucho de esta cuestión, y yo suelo repetir mucho, y ahora que te tenemos aquí, creo que es una oportunidad, digo, si ese dinero que llega de Dubái sirve para que los jugadores viajen mejor, pienso que todo el mundo viaje en charter, por ejemplo, por poner una norma que me la invento yo aquí, pero creo que es buena para los jugadores que tú lo has vivido en NBA. Si está para eso, digo, a mí me parece bien porque favorece el espectáculo. Claro, si solo es para inflar el mercado, aunque al jugador a corto plazo probablemente le venga bien, digo, yo creo que no va a ser beneficioso. No sé si ahí vosotros también tendréis que decir, oye, bien, yo voy a Dubái, pero no voy en un vuelo regular. O sea, quiero una organización. Porque a veces es más importante, y lo has comentado antes, ¿no? Entrar también en otros aspectos, es obvio que el jugador puede estar cinco años, seis años, diez años, o uno, porque se puede lesionar y tiene que mirar su futuro, ¿no? Pero entrar en otros aspectos, es decir, estás en la gran competición, te pagamos una pasta, pero vamos a ayudar a crecer la competición, y crecer la competición significa hablar de pabellones, de ticketing, de viajes, de muchas cosas, ¿no? Y eso en Dubái tiene, es que me han explicado que, por ejemplo, un día va a ser ahí el club que juega en Euroliga, va a ser el primer club en Dubái que juega una liga internacional. Entonces, interés va a ser, están seguros que van a llenar el pabellón, que es increíble, es un pabellón de tipo NBA. O sea, también los viajes y todo eso, ya hemos hablado con la liga en el club y ya tienen el plan cómo organizar todo para que jugadores viajan a nivel top. Oye, perdóname, ¿cuánto tardaste en ir a Dubái desde Barcelona? Seis horas. Bueno, joder, oye, hemos ido a Moscú, yo he ido a Moscú con el equipo. No, 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 no. Y es más fácil para un equipo de Atinas, o Istambul, o Belgrado. Y fíjate, porque un equipo de Barcelona va a viajar a Dubái solo una vez por año. Y siempre, y la idea es de tener siempre este viaje solo cuando hay un partido de Euroliga durante esa semana, no cuando hay a doble. Entonces va a ser una semana de un viaje largo, en temporada, no es malo. Lo malo va a ser para jugadores que viven en Dubái, porque ellos van a viajar un montón. Tú cuando fichas el contrato vas a saber que eso es parte de... También te van a pagar un pastón. Bueno, eso es como el que vive en Canarias, que sabe que va a vivir bien todo el año y su familia seguramente está muy contenta. Es esto, es parte de vida de un jugador que vive en una ciudad como esta. Pero, a ver, paso a paso. Yo creo que si la Liga lo hace bien, yo creo que puede aprovechar de este proyecto. Pero como he dicho antes, yo también quiero ver que las ciudades de Europa también se confirman a largo plazo dentro de la Euroliga. Sea París, sea Francia, sea Polonia, sea Londres, así. Que también creo que es muy importante. Para ir terminando, ¿qué tal Senghelia de presidente? Por aquí lo conocemos mucho, ha estado en el canal. Como sea igual de tenso en las negociaciones que en esto, es un tío bravo, ¿eh? Es increíble. Es un tío... Primera cosa, es una persona de 10. Es que las cosas que dice, lo hace. Sí, eso tiene pinta, sí. Te ama mañana, te ama mañana. Es que es un tío muy profesional. Y además, cuando lo ves en la pista, es un luchador, es un jugador así fuerte, pero es muy listo y le interesan muchas cosas que estamos haciendo. A veces me llama y me dice, Boque, explícame esas cosas que estabas negociando con la Liga. Explícame otra cosa. ¿Cómo funciona este contrato? ¿Cómo funciona otra? Entonces, es un jugador que es muy metido y que está aprendiendo esas cosas. Y estoy seguro que después de su carrera de baloncesto, sí va a tener ese deseo de entrar en el mundo baloncesto business, que va a tener éxito seguro. Porque es una persona, es un jugador muy bueno y una persona muy lista. Es un tío muy listo y estoy muy feliz. Luis, que yo siempre jugo contra él y hemos defendido uno a él. Nunca me gustaba jugar contra él porque era muy fuerte. Él también me ha dicho que no gustaba jugar contra mí porque yo fue un externo que tiraba bien. Claro. Pero ahora estamos muy buenos amigos. Antes no nos hemos conocido cuando hemos jugado, pero ahora sí que estamos muy buenos amigos y hablamos menudo. Hablamos, no digo cada semana, pero casi cada semana. De todas maneras, la generación tuya, me refiero, han dado el paso al mundo business, ¿no? En tu caso, en la Elpa, Calderón, Luis Escola. Sí. Hay muchos. No, hay Bernie Rodríguez. Bernie, que fuisteis compañero, un buen amigo nuestro. Sí, lo sé. Hay Sani Bechirovic, que ahora es director deportivo en Pancaycos. Hay muchos, sí, hay muchos. Eso es bueno porque pienso que esta generación de jugadores ha visto, de verdad, ha visto el mundo del baloncesto. Muchos han jugado en la NBA, muchos han jugado en la Eurolega o Mundiales o Olímpicos y todo eso. Y yo pienso que es muy importante que al menos algunos de esta generación, de esos jugadores, se metan en los clubes de la mejor liga que hay, de la Eurolega. Yo pienso que es muy importante porque te pueden dar muchísimo, no solo experiencia, pero también un punto de vista diferente que tiene un jugador. Claro, no es siempre fácil. La gente siempre piensa, oh, si una persona fue buen jugador, eso significa que va a ser un director deportivo muy bueno y que automáticamente va a ser un entrenador muy bueno. No, no funciona así. No cada jugador puede quedarse en baloncesto. No es fácil. Pero sí que hay jugadores que son perfectos para su rol, como por ejemplo Jaka Lakovic, que está haciendo un trabajo increíble en Gran Canaria. Y hay un montón de otros jugadores que yo espero que van a entrar en Eurocoup y después a la Eurolega porque quiero ver mi generación de jugadores dentro de la Eurolega. Va a ser el hombre del verano, uno de los hombres del verano, Lakovic. Sí, sí. A ver, ¿qué pasa? Oye, cuando hablas de jugadores también, por mi parte, por ir terminando si quieres Sergio, bueno, hay dos casos especiales, no sé si tienes opinión, lo tengo claro, pero en el futuro no sé cómo lo observas. Porque claro, hay un Maccabi donde seguramente todos los jugadores, pero especialmente los americanos también, los que vienen de fuera, pues están preocupados por la situación. O un CSK que sigue siendo dueño de la competición, ¿no? Entonces, bueno, hay una perspectiva y de futuro un poco rara, ¿no? Y es porque, joder, Maccabi es un equipo histórico, dueño es un equipo muy especial y CSK es lo que es, ¿no? Entonces, joder. Es una situación bastante rara, sí, es verdad. Nadie esperaba hace tres, cuatro años que vamos a estar en esta situación, ¿no? Que vamos a tener guerra en Ucraina, sin los clubes de Rusia, jugando en Eurolega, que vamos a tener esta situación en Israel, que al final ha forzado el equipo del Maccabi, que juega toda la temporada fuera de su casa. Sí, es una situación muy difícil. Pero, por otro lado, esto es la Eurolega, eso es la historia de Eurolega. Siempre ha tenido esta visión de buscar los mejores clubes que hay en Europa. Y sea que sea, estos clubes pueden también venir de Rusia o de Israel o de otros países, o de Dubái, por ejemplo. Pero yo pienso que, claro, Eurolega no va a hacer nada sin tener apoyo o también que están haciendo los otros deportes o comité olímpico y esas cosas. Siempre mira por ahí. Entonces, permitir o no permitir un CSKA que vuelva a Eurolega no va a ser solo decisión de la Eurolega. Es decisión política del día. Lo mismo es con Maccabi Tel Aviv o con cualquier otro club que va a tener. Espero que no, pero sí va a tener un problema, como hemos visto en el pasado en los clubes de la Serbia y época de Yugoslavia. Entonces, Eurolega no es NBA. NBA lo tiene fácil porque es un país más Toronto. Aquí tenemos tantos países, tanta historia. Claro. Tanta diferencia cultural, Boki, que te has vivido en muchos países. Y de competiciones. No es lo mismo el Maccabi que... Sí, sí, sí. No es lo que decías antes. El fin de semana está tranquilo aquí, ¿no? Que dices, joder, ahora cara de perro. Y también, fíjate, dentro de una liga como Eurolega tienes tanta diferencia entre ver un partido en Francia, donde tienes aficionados todos ahí muy ordenados, y por otro lado, un partido en Grecia donde nunca sabes qué va a pasar. Todo eso es la Eurolega. Pero yo también pienso que eso es lo bueno. Tenemos tantas diferencias culturales, idiomas, historias y todo esto que te da algo más, que te da algo diferente. Y por eso pienso que el baloncesto europeo es algo que en ningún lado del mundo lo tiene. Es algo diferente, algo especial. Yo para terminar... No ha ido tan mal, Sergio, el PAP, porque entre otras cosas ha servido, y lo hablábamos antes, no sé si esto para poder... Hace 20 años, Boki, cuando tú andabas por Treviso y por ahí, tal y cual, el que ganaba... Había cuatro o cinco que ganaban un pastón, pero un pastón de verdad. Y tenías que esperar a los Childress y toda esta gente que venía de Estados Unidos. Bueno, ahora hay unos cuantos jugadores que ganan un buen dinero. Se lo merecen, obviamente están haciendo cosas que casi nadie hace, ¿no? Sí, sí. Pero usted ha cambiado. Te podías haber forrado, tío. No, se ha subido el contrato seguro también con ese sistema que tenemos de 34 partidos, y también por la calidad al final del día. El baloncesto mundial ha subido en calidad, y yo pienso que va a seguir creciendo la Euroliga y como baloncesto en general. Es otro mundo comparando con 20 años atrás. 20 años atrás era frente. Y también hemos tenido, no sé si 20 años atrás, pero puede ser un poquito más, que los clubes solo permitían dos americanos, ¿te recuerdas? Es que yo te iba a preguntar por esto, porque así para cerrar, ¿qué tal con el sindicato de entrenadores? Que también hay. Y luego otros sindicatos, por ejemplo, nosotros tenemos aquí el de la ACB, el de los jugadores españoles. ¿Tenéis trato con ellos? Porque claro, vuestro modelo objetivamente está funcionando muy bien. Y hablas ahora de esta cuestión de dos extracomunidades. La ACB vive, los cupos, dos extracomunidades. ¿Crees que eso en un futuro se podrá todo unificar para poder haber un sindicato? No sé si único, pero como algo de los jugadores que juegan en Europa, por decirlo así. Mira, con los entrenadores tenemos, digo, buena relación. A veces, claro, que no estamos de acuerdo de alguna cosa cuando estamos hablando de las reglas de la pretemporada, de entreno. Me imagino. Juegos siempre quieren más, jugadores quieren menos. Estamos siempre buscando este equilibrio, pero en general tenemos muy buena relación. Y con sindicatos domésticos, digo, nacionales, como España, Francia, Italia. Yo quería tener mejor relación. Yo pienso que en estos primeros años no hemos tenido tanta relación, pero también lo entiendo porque los sindicatos dentro de un país están luchando para jugadores que también son fuera de Euroliga. Nosotros cubrimos, digo, tres, cuatro equipos aquí en España que son dentro de Euroliga y sus problemas. Pero eso no es todo baloncesto español. Hay otros clubes también. Sí, sí, otra realidad. Y jugadores en España o Francia o otros países que son pocos, que tienen su sindicato, seguro tienen oportunidad de protegerse bien. Pero eso no es caso en todos los países. En países, no sé, y Alemania, y Lituania, y Serbia, Turquía, Antecerosía, Grecia, y sí, no hay. No hay nada, no hay representantes fuertes. Y entonces faltaba eso muchísimo. Y sí, por futuro yo creo tener, o espero que vamos a tener más relación con sindicatos domésticos porque eso nos puede ayudar. Oye, Boki, dile, Rafa, la última ya cerrada. No, solo una última, muy breve, si quieres. ¿Tienes un quinteto de Euroliga o tu puesto te impide...? ¿De esa temporada? ¿De esa temporada? Alguien que tú digas, alguien que tú digas, hostias. Este tío... ¿Pero de esta temporada, quinteto o de...? De esta. A ver, si te pido histórico de que nací en Euroliga. No, ¿qué pasa con tú? No sé, no es fácil, no es fácil. Para mí es muy difícil, pero a ver, yo creo, de Madrid, probablemente Campasso, mejor base este año. Jugando dos... A mí me gusta mucho Kendrick Kahn, que también es el base. Pero bueno... Pero pueden jugar juntos. Sí, pueden jugar juntos. A mí, por ejemplo, me gusta mucho, sé que no es el quiteto ideal, pero la Previtola me gusta muchísimo, que es un jugador que puede cambiar partidos. Por otro lado, hay... También... Uf, es difícil. Maccabi, Baldwin, por ejemplo, probablemente es mejor dos este año. Jugando el tres... Uf, yo creo que cada posición es más difícil. ¿Qué me dices? La tres es la tuya. Esta es la tuya. Aquí tendrás que... Es la mía, por eso no es tan fácil decir. Un Clyburn al cien por cien. Sí, Clyburn o Siobhan Shields ha tenido buena temporada, pero su equipo no ha jugado bien. Claro. Es difícil. Al cuatro o cinco, a mí me gusta Vesely muchísimo. Siempre. Tienes que decir, toco. Hostia, si no el presidente se enfada. Sí, 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 sí. Shendelia también, pero un jugador que a mí me gusta mucho y que yo pienso que ha hecho un paso por delante como jugador de persona es Mario Gesonia, y a ver qué pasa con él temporada que viene, pero espero que va a encontrar o sigue en Madrid o que va a encontrar un sitio donde puede hacer aún un paso más porque él lo merece y es un buen tío. Entonces, elegir el top five para mí siempre es difícil y de verdad no quiero hacerlo porque siento todos los jugadores y no quiero ponerme en su decisión que alguien dice este te gusta más que el otro. Bueno, solo hemos elegido al presidente, Voki. Sí, pero una cosa es verdad que calidad en Euroliga hay y hay muchísimo. Has dicho nombres muy top. Y eso me alegro muchísimo. Que en baloncesto tenemos siempre el problema de que perdemos muchos jugadores que se van a la NBA, pero seguimos con calidad muy alta y eso es lo bueno. Totalmente, totalmente. Oye, Voki, espero que hayas disfrutado este rato de charla de básquet. Nosotros nos estamos encantados. Y nos veremos en Berlín. Vas a Berlín, claro, obviamente. Sí, sí, sí. Nos vemos en el seguro. Me pasaré a saludarte y nada, que ha sido una gozada. Y esta es tu casa, para lo que quieras, por aquí estaremos. Vale, muchísimas gracias. Un abrazo. A ti. Abrazo, adiós. Abrazo. Abrazo, adiós. Gracias por ver el video.